Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. ¿Como un hombre sincero? Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. ¿Me empiece? Tengo una lista larga. Bueno, prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional y asentaba ahí a su ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos e hizo fiscal general del Estado a su ministro de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministro de Justicia. Dijo usted un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. Quiere que sea. Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en algunas de mis comparecencias, y también muy complejas. Incluso yo estoy convencido de que hay oyentes de su cadena que pueden estar pensando o no en votar al Partido Socialista. Lo hicieron en 2019 y hoy no, precisamente por los indultos que hice a los líderes independentistas. Pero creo, honestamente, después de la experiencia acumulada durante estos cinco años tan difíciles como presidente del gobierno, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y sí lo era hace cinco años cuando tuve el honor de ser presidente del gobierno elegido, en ese caso, tras una moción de censura.